Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Bienvenido! Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Gracias una vez más por acompañarnos en este, su programa y su foro. Oiga, recibimos muchísimos mensajes a todos ellos. Muchas gracias. Ténganos paciencia, se los pido por piedad, porque de pronto se empiezan a quejar. Dicen, oye, ya escribí, ya mandé, ya llamé, no me hacen caso. Si les hacemos caso, denos chance. Recibimos bastantes historias todos los días. Entonces, gracias a ustedes y gracias por la preferencia, pero denos oportunidad de contestarles poco a poco. ¿Les parece? Bueno, a Leticia le tocó su turno. Ella pide nuestra ayuda porque dice que está a punto de quedarse sin casa porque su hijastro la quiere correr a pesar de haberlo cuidado cuando era menor de edad. Muchas mujeres se hacen cargo de los hijos de sus parejas. O viceversa. Y en ocasiones no se forman lazos fuertes entre ellos porque a veces las mamás o los papás, según sea el caso, se encargan de evitar que haya amor, respeto, consideración, porque también pueden causarles celos o bastante ruido que alguien más esté cerca o a cargo de sus hijos. Nuestro tema de esta tarde es mi hijastro me quiere echar a la calle. Vamos a conocer su historia. Yo me hice cargo de Miguel cuando su madre lo despreció y ahora no es justo que me quiera echar a la calle. Tengo miedo de llegar un día a la casa y encontrar mis cosas en la calle o llegar y ya que la chapa esté cambiada. Su papá nos dejó en esa casa y no es justo que por caprichos de Miguel, mi hijo ande rodando. El que se tiene que ir es él. ¿Siete ya? Bienvenida, Leticia. Gracias por estar aquí. Te presento a Nora Favela, nuestra psicoanalista, nuestra psicóloga, que está aquí para ayudarnos, para ayudarte, por supuesto, y a Mario Herrera, nuestra abogada. Buenas tardes. Muchas preguntas que tengo que hacerte, Mario. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Me viene a la mente toda esta historia a raíz de lo que está sufriendo y viviendo Leticia. ¿Qué tanta obligación tiene una señora como ella al tener a su esposo tras las rejas por un delito que obviamente sí cometió porque fue robo de auto a mano armada, ¿cierto? Le dieron 10 años de prisión, de los cuales ha concluido 6, le faltan 4. Ya no hay ningún abogado a cargo porque obviamente se terminó el dinero, se terminaron los recursos. Sin embargo, pues le están reclamando a Leticia que por qué no lo apoya. ¿Qué obligación tiene la señora o el señor que se queda libre de estar sosteniendo a su pareja una vez que está pagando una pena, una condena en prisión? Bueno, en el caso de sostener a la pareja únicamente con los gastos que pudiera generar dentro del reclusorio y sobre el hijastro, en realidad no tiene ningún vínculo legal para mantenerlo. Sería más una situación moral que por una vía jurídica. En cuanto a todos los gastos que pudiera generar, corre la misma suerte de cuando viven el mismo tiempo juntos. Entonces, si estuvieron juntos 6 años, durante 6 años puede hacerse cargo de esos gastos dentro del reclusorio. Ah, pues mira, sin querer, justo a los 6 años que tú te estuviste haciendo cargo. Sí. Y no fue a propósito, ella, yo creo que lo hubieras querido seguir apoyando. Miguel tenía 13 años cuando yo me junté con su papá. Ajá. Y ahorita tiene 21 años, 8 años yo duré siendo su segunda madre, se puede decir, porque la verdad yo lo apoyé. Y por qué, a ver, me llamó la atención porque él tiene mamá biológica. Sí, tiene su mamá. ¿Y por qué fue a vivir con ustedes? O sea, su mamá... No, porque su mamá lo despreciaba, su mamá nunca fue su mamá, se puede decir, porque yo siempre estuve con él al pendiente de todo lo que él quería. No, pero antes de esos 13 años, supongo que vivió con su mamá, ¿o no? Vivió con su papá. Cuando yo lo conocí, ya vivían solos ellos, desde los 8 años. ¿Solitos, solitos los dos? Sí, desde los 8 años de edad de Miguel, vivían, vivía con su papá. O sea, él se separó de la mamá de Miguel cuando él tenía 8 años. 8 años. Y luego te conoce a ti. Me conoció a mí y ya nos decidimos hacer una vida. Y pues ya nos juntamos y todo, y pues yo, 8 años yo lo vi. ¿Cómo era su relación? Y tengo un hijo de su papá, de Miguel. Sí, de 7 años me decías, ¿verdad? De 7 años. Que es un varón. Sí. ¿Cómo era la relación entre Miguel y tú? De papá. ¿Cuestión de papá? No, no, tuya. O sea, cuando tú conoces a Miguel, ¿él tiene 13 años ya? ¿O lo conoces desde los 8 años? No, desde los... Yo lo conocí a los 11 años. A los 11. Duré dos años saliendo con su papá. Y cuando deciden irse a vivir juntos, ¿él ya tenía 13? Él ya tenía 13 años. ¿Cómo era su relación, la relación de ustedes? ¿Cómo te vio, te recibió bien? También fue buena porque quizás se refugió en mí, encontró en mí lo que con su mamá no tenía, porque la verdad yo le lavaba, le planchaba, le daba de comer. O sea, ¿tú tomaste el papel de mamá? Le ayudaba a la tarea, le hacía los trabajos a la secundaria. O sea, ¿tomaste el papel de mamá? Sí. ¿Te decía él mamá? No, siempre me decía Leticia. Leticia, por tu nombre. Por mi nombre. ¿Tú lo llegaste a considerar o a querer como si fuera un hijo? Sí, sí, siempre. Y siempre hasta tuve problemas con mi hija, con mis hijos, yo los hacía a veces a un lado por darle su, por darle un lugar a él, porque yo decía, bueno, es que al menos mis hijos me tienen a mí. ¿Cuántos hijos tienes en total? Tres, tres hijos míos. Los dos mayores y el pequeñito de siete años. Tengo una hija de 19, uno de 10 años. La de 19 es Diana. Es Diana. Que ya es mamá, ya eres abuela. Ya soy abuela. Y luego tienes otro de... De 10 años, José. Y el de siete. Y el de siete. Y Diana se llegó a encelar de la relación que tú tenías con Miguel, porque, ¿qué decía? Que lo tratabas mejor que a él. Sí, me decía, no, es que tú no nos quieres, es que tú lo quieres a él, si ni tan siquiera es nada, ni tu sangre es, ni lo ves. Y ni a nosotros ni nos haces caso. Pero, pues, bueno, era, es hijo de tu aún pareja. Ya no, tiene un año. ¿Ya no son pareja? Ya no, tiene un año que yo lo dejé de ir a ver al reclusorio, la verdad. Tú disolviste ese vínculo de manera verbal, llegaron a un acuerdo. ¿Cómo fue eso? Porque obviamente no se pueden divorciar, pero sí pueden desvincularse, ¿correcto? ¿Cómo finiquitar la relación, Mario? Bueno, aquí como hay un menor de edad, como concibió un hijo, el concubinato prevalece. Hasta que ellos decían lo contrario. Es decir, a lo largo, pues, el desenlace de lo que nos cuenten, pues, veremos qué va a suceder con los bienes que haya, puesto que ella tiene los derechos como si fuera esposa. Exactamente. Y mira nada más, ahí es donde también queremos llegar. Porque resulta que precisamente Leticia está aquí. De pronto algo sucedió que fue, no sé, lo sabremos después de la pausa comercial conociendo a Miguel y que es lo que nos tiene que decir. Porque después de llevarse muy bien, todo era miel sobre hojuelas y de pronto Miguel dice, pues, ya no quiero que vivas aquí. Yo ya quiero que te vayas de la casa. La casa es mía y tú te puedes ir lejos. Ahora, ¿qué pasa con el hijo que tiene Leticia y su papá? El señor que está tras las rejas. ¿Tiene derecho sobre esa casa? Lo vemos después de esta pausa comercial. No se vaya y los leo. No se vaya y los leo.